En el mundo hay cuatro cosas que puedo querer incondicionalmente El ser youtuber es algo que me gusta mucho Mi novia, porque si está bien bonita la condenada Una cuatrimoto Y unos buenos juegos de supervivencia Que entre más realista es mejor Y no me refiero a gráficos y eso Que si bien eso puede estar bonito Prefiero que tengan ese toque de dificultad realista Al nivel de poder morirme porque me picó un mosquito y me dio malaria o algo Como lo que ya vemos en Gringel Pero de él vamos a hablar en otro video ¿Alguna vez te preguntaste como cuánto durarías en una situación así? ¿Tú solito? ¿Contra toda una ciudad de zombies? Bueno, pues Project Zobboy tiene tu respuesta La respuesta corta ¿No durarías más de una hora acá? Pero vamos desglosando este juego El por qué es tan bueno Este juego inicia soltándonos en medio de una ciudad Ya bien madreada por una infección zombie En la que parece que somos el único sobreviviente Al inicio del juego no entiendes muy bien qué pasa Pero no te preocupes Porque tampoco al final sabes Tienes que recolectar recursos Y equiparte con todo lo que puedas Lo más importante por conseguir es comida Agua Y ropa que te cubra todo el cuerpo Porque es una de las cosas más útiles en este jueguito La mayoría de juegos están catalogados como juegos de supervivencia Pero de aventura En donde tienes que explorar y pelear con enemigos Pues esa es la base de la diversión Pero acá es un juego de supervivencia Pero de verdad de supervivencia En donde vas a evitar lo que más puedas a los enemigos Hacer ruido Hasta por lootear de más Te puede costar toda tu partida El chistecito Si bien el gameplay nos da a entender Que no vamos a tener interacción con otro ser humano en este juego Pues esta ciudad es una de las más vivas que he sentido Desde que iniciamos la partida Vamos a tener disponible un canal de noticias en las televisiones De las cosas que vayan pasando a nuestro alrededor Un poquito de lore del juego Unas cuantas pistas Para poder encontrar más loot en ciertas zonas del mapa Mini eventos en los que vamos caminando random por la calle Y se escucha que alguien pega un tiro Y salen 20 mil zombies de la nada En las casas puedes encontrar mini historias De personas que vivían ahí Deduciendo más o menos Que es lo que les habría pasado Bien En este juego Te deja claro mil veces Que tú no eres el prota de esta historia Y que solo eres otro más Que intentó sobrevivir Porque si Desde el inicio te dejan claro Que no vas a salir con vida de acá Y solo esta ciudad Pasan sus días Independientemente de lo que tú puedas hacer Una de las cosas que más me agrada en este juego De las cosas que hacen sentido al realismo Es los eventos que te van a ir sucediendo Conforme pasan los días Una de las primeras cosas que te pueden pasar Es del sexto al noveno Puede que en una mañana despiertes Y escuches que hay un helicóptero sobrevolando la ciudad Y casualmente Siempre va a estar encima de ti Y como podrás deducir Entre más ruido haya Más atraes a los zombies Entonces Vas a tener de dos sopas O te quedas refugiado en una casa Rogando porque los zombies no puedan entrar Que parece fácil Pero si no sabes cómo tapar las ventanas Esa casa en la que estás Va a parecer coladera con todo lo que te puede entrar Y la otra opción Es estar huyendo de todos los zombies Pero en carro Bueno Al menos Tiene de algo positivo este evento Y ese es el punto Como tú no eres el prota Tú no tienes ningún beneficio de este evento Ya que el helicóptero solo está de paso Otros eventos inevitables en tu partida Es el corte de luz Y de agua Que a ver Este evento es para gente Que ya está más avanzada en el juego Porque a pesar de que pueda sucederte Desde el día uno del juego Siendo sinceros Nunca me ha pasado tan pronto Pero cuando sucede Espero que Diosito te agarre confesado Con tu generador Y tus recolectores de agua Entonces Creo que la mejor recomendación Que puedo darte Es comerte en los primeros días La comida que puede echar a perderse Cuando tengas el corte de luz Ahora sí Vas por los enlatados Y ya que vayas muy avanzado en el juego Vives de tus cosechas Viviendo al lado de un lago Y ahora sí Ya puedes hacer tu vida feliz En un apocalipsis Y hablando de las cosechas Bien en este juego Van a existir diferentes tipos de habilidades Para sobrevivir en esta ciudad Llena de bichitos Estas habilidades Bien Las vamos a tener Desde el inicio Al crear el personaje Podemos tener un personaje Ya establecido O podemos crear nosotros Uno personalizado Poniendo habilidades Que nos gustaría Como ser listo Buena puntería Buena suerte Leer rápido Y obvio Para no estar bien Perros mamados Por cada habilidad que tengamos Siempre va a ir acompañada De una desventaja Puede que seas miedoso No ver bien Ser débil Conductor lento Necesidad del vicio Si A ese nivel están Puedes ponerte adicciones En este juego Aquí me quería detener A explicar Cada una de estas habilidades Pero No acabo el video Una vez creado este personaje Y estando Dentro del mapita Van a existir diferentes herramientas Para ayudarnos A mejorar Nuestro personaje Desde poder leer Cierto tipo de libros Para subir una habilidad En específico O poner en práctica Esta habilidad Para poder ganar experiencia En ella Entonces Creo que el juego Te da bastantes herramientas Para sobrevivir Pero La dificultad en este Es que necesitas De todas ellas Para poder sobrevivir Si eres nuevo En este juego Olvídalo Vas a morir Como 40 veces Antes de entenderlo Si vienes de juegos Donde se te premia Por ser arriesgado Y la penalización Por muerte No es tan grave Como Terraria Arc Subnautica La verdad No puedes Tener este estilo De juego acá Porque si bien Podemos aplicar Lo de recuperar Nuestras cosas Yendo al mismo lugar Y matando A nuestro antiguo cuerpo Perderíamos Todos los puntitos Que conseguimos De habilidades Entonces Si moriste En una partida Donde ya llevabas 50 horas Y era vital Tener la habilidad De construcción Al 5 Pues No es una perdida Total de tu partida Esto Pero si te acabas De mamar Como 10 horas De tu juego Y acabo de decir Algo que me gustaría Añadir Todavía más Los detalles Que hay En este juego Si bien No te infectas Cortándote Con una ventana Por la que antes Había pasado un zombie Antes y todo eso Pero Si te puedes enfermar Con los vendajes sucios Y una herida abierta Además De todas las maneras De infectarte En este juego Es una oda A los detalles mínimos Y que me gustaría Decirles unos cuantos Que muchos Pasan por desapercibidos Por ejemplo Que si vas descalzo Por cierto tipo de suelos Tus plantas de los pies Terminan abriéndose Y haciéndose Que vayas un poco más lento O al momento de correr Si no tienes cuidado Podrías tropezar Con cosas random En el suelo Pero Si tienes la desventaja De ser torpe Tienes más probabilidad De tropezar Dependiendo del tipo de casa En la que entres Puede haber Alarma o no Haciendo que sea más difícil Lootear Una casa de millonarios El pasar durante mucho tiempo Cerca de un cuerpo De infectados Puedes empezar A sentirte enfermo Hay tantos detalles En Project Soundboard Que ni siquiera Lo he tenido que volver A jugar Para poder hacer Esta parte del video Si no Que llevo más de un año Que no toco el juego Y recuerdo Perfectamente Estas cosas Ahora Imagina Las que no recuerdo Entonces Si te encantan Los juegos que son Realistas Y detallistas Project Soundboard Este juego La primera vez Que jugué Project Soundboard Lo hice con amigos Y siendo sinceros Aunque es una joya Este juego Jugarlo solo Esto Lo hace más inmersivo Lo que corona A este juego Si o si Es jugarlo con compas A esos mequetrefes Que les llamo amigos Pues cuando lo jugábamos Parecía que habíamos Redescubierto los videojuegos Podríamos jugar Desde las 8 de la noche A las 4 de la mañana Y Sin darnos cuenta No era tan necesario No morir De hecho Íbamos aprendiendo Cómo jugar mejor Y Hasta nos turnábamos Para morir Y después de un tiempo No nos dimos cuenta Cuando Pero Ya no moríamos En esta partida A menos que En algunas situaciones Que si se necesitaba Un sacrificio humano Aventábamos al más chiquito Porque aparte de chiquito Está bien Pendejo Hasta tuvimos Nuestro propio refugio Autosustentable De comida Y electricidad Y Cada uno de nosotros Se enfocaba En lo que más le llamaba La atención del juego Uno estaba aprendiendo Lo que era cocinar Otro estaba aprendiendo A construir Lo que más me llamó A mi la atención Era las modificaciones De los autos Que Si se dan un chance De conocerlas Todo esto Parece Otro juego Al final Creo que En ese punto El juego Se estaba haciendo Un poco repetitivo Y Lo terminamos dejando Pero este tema De lo repetitivo Lo voy a tocar al final Ya que Esto no debería de preocuparte Por ahora Mi sincera experiencia Al iniciar Es que Me la pasé como Niño jugando esto La curva de aprendizaje En mi caso Se volvió Bastante agradable Aprendí algo Y activaba Mi modo chango Que traigo Y a las pocas semanas Pude volverme Un jugador Si no es que Bueno Por lo menos Lo suficientemente capaz De ya No morir En el inicio del juego Project Sunvoid Si bien es un juego Entretenido También lo pondría En la categoría De experiencias Como ciertos juegos Ahí tienen El Other Wild El Stardew Valley Straight Si bien son entretenidos Al jugarlos También estos Te dejan como Algo más En tu cuerpo Siento que te da La libertad De tener tu propia Película en la cabeza Poder hacer tu propia Historia Y finalizarla De la manera Que quieras Viviendo una vida Tranquilo y estable O tal vez Haciendo una hazaña Muy grande O intentando escapar De una horda Enorme Muy pocos juegos Siento que valen La pena De tomarlos En serio Precisamente Por eso Porque son juegos Y la experimentación Es algo divertido Pero Creo que este juego La manera de exprimirle Mucho más El jugo Es cuán serio Te lo tomes E intentes sobrevivir Como si tu vida Dependiera de ello Y lo mejor Es que ni siquiera Está en su versión final Esta obra de arte Y ahora Como dije Este juego Siento que si tiene Un punto final Y no es como Me gustaría Porque en si Project Zomboid No tiene un final No es como que Después de un cierto tiempo Te rescaten O llegando a algún lugar Se considere el final Ni siquiera un jefe final La mayoría de juegos Survival Por muy largos Que parezcan Pues si llegan A tener un cierto final Con una pelea De algún jefe O cumpliendo Un cierto objetivo Pero que en este juego No lo tengan Pues La verdad Si logran entender Por qué no existe Y Hasta suena Medio poético Que tengas que hacer Tu propio final Pero para mí Y muchísima gente Que nos da Ansiedad Que no podamos Tenerle un cierre Al juego Me hace Estar enojado Me gustaría Que existiera Un tipo de evento En el que Este marque Mira Aquí es el final Que nos gustaría proponer Pero si quiere Seguir jugando Lo aceptamos Algo así Como los finales Que existen En Minecraft Terraria Tefores No los culpo Pero tampoco Los justifico Porque esta No es la versión Final de su juego Y por lo que se nota En la siguiente actualización Le van a meter Un poquito de lore Por los NPCs Pero al momento De grabar esto Siento que No estoy conforme Con ningún final Y lo tuve que crear Yo solito Este era Infiltrarme En la base militar Armarme hasta los dientes Y ahí Hacer mi propia Batalla final Lástima Que no pude llegar a eso Ya que Se me trabo el juego Y lo tuve Que desinstalar Pero Yo te voy a instalar Unos guamazos Si es que no le cliqueas A cualquiera De estos dos videos Ya que si llegaste hasta aquí Es porque te gusto Este videito Muchas gracias por ver Mi gente Nos vemos Ahora si Sálgase de mi video